Buenos días, estimados estudiantes. A continuación, hablaremos sobre la unidad curricular número uno en lo concerniente a procesos administrativos. Antes de entrar en el enfoque de nuestra cátedra de prácticas uno, es necesario hacerles de su conocimiento que la unidad curricular denominada prácticas uno está muy entrelazada con la ética del abogado. ¿Qué es la ética del abogado? Es esa ciencia práctica que estudia la deontología jurídica, el deber ser, que los abogados, ustedes se van a graduar para ejercer de una manera justa y notable cómo deben ustedes trabajar, de una manera equitativa, cómo le deben cobrar al cliente de una manera equitativa y justa. Ser muy justo, tener muchos principios de moralidad y de ética. Desarrollarse en base a los principios de igualdad jurídica. Bien. Entrando en el tema que nos concierne en el día de hoy, que son los procesos administrativos, hablaremos de qué es un proceso administrativo. Acuérdese que en Venezuela nuestra normativa jurídica se está basada en la ley orgánica de procedimientos administrativos, como se denomina LOPA. ¿Sí? Como comúnmente la desarrollamos. Ajá. ¿Qué significa para nosotros un proceso administrativo? Tendremos en claro que un proceso administrativo es un conjunto de pasos, proceso. Si nos enfocamos en una línea de tiempo, el proceso son un conjunto de pasos, ¿verdad? Que nosotros invocamos para obtener la solución por parte de quién? En este caso, de la administración pública. Bien. ¿A través de qué? Tomando en consideración siempre algo que se llama la conciencia jurídica. Esas metas, esas estrategias políticas que nosotros vamos a aplicar en cada caso que nosotros vamos a tener dentro de la administración pública. ¿Cómo? ¿Qué caso, profesora? Bueno, revocaciones de un acto administrativo que nos afecta directamente, no solamente a nosotros, sino a la comunidad en general. ¿Sí? Y tomando en consideración esa corrección o esa legalidad de ese acto que nos está causando o nos está lesionando directamente a nosotros mismos como particulares y son dictados directamente por la administración pública. También podemos conceptualizar otra definición acerca de procesos administrativos como el conjunto de trámites, ¿verdad? Que debe seguir la administración pública para dictar un acto administrativo. Tengamos en cuenta que esos procesos administrativos constituyen una garantía para el ciudadano y es una obligación de la administración pública dictarlos a tiempo y que muchas veces no nos afecta. Si nos afecta directamente, ¿qué podemos ejercer? Tenemos el procedimiento contencioso administrativo a través de los denominados recursos administrativos que tenemos contemplados en la ley orgánica de procedimientos administrativos. ¿Pero qué será antes de adentrar a ejercer un recurso administrativo? Se puede decir que hay recursos, ¿verdad? Que se invocan que son el recurso de reconsideración, como lo establece la normativa jurídica a través de la LOPA, es el que nosotros ejercemos a través del funcionario competente que dictó o emitió el acto respectivo y que nos está afectando. ¿Sí? Si nosotros acudimos ante el ente de la administración pública municipal y en este caso nos está afectando algo que nos lesiona directamente, por lo menos en la unidad de catastro, en la dirección de catastro, nosotros vamos, invocamos, ¿verdad? Un escrito, el pormenorizadamente, pero ese escrito va a ser un recurso de reconsideración ante el órgano que emitió el acto. En este caso, el director de catastro, por decir algo. Luego tenemos otro recurso que es el denominado recurso de reconsideración cuando ese acto que nos afecta directamente, el recurso de reconsideración no nos dio las expectativas que nosotros como administrados estábamos esperando por parte de la administración pública municipal. Entonces nosotros ejercemos un recurso, ¿ven? Que son procesos administrativos, vamos por escalas o si lo podemos tomar en cuenta a nivel de una línea del tiempo. Nosotros nos enfocamos, ok, ya ejercimos o ya agotamos la vía administrativa del recurso de reconsideración. Ahora nos vamos al recurso jerárquico. Este es el recurso jerárquico al que nosotros invocamos o ejercemos o interponemos ante la figura inmediatamente superior, ¿sí? En este caso podría ser ¿quién? Por eso es que yo les mandé a ustedes a que me hicieran o que me realizaran un mapa conceptual establecido bajo esquemas lógicos, desarrollado bajo un esquema lógico, ¿sí? Donde ese esquema lógico proviene del deber ser, ¿sí? Del verdadero ser bajo un contexto cotidiano basado en la realidad. Ese es un esquema lógico. Como yo desarrollo un mapa conceptual a través de lo que sucede en el día a día, en el diario vivir, en lo cotidiano. Ese es el esquema lógico con la finalidad de garantizar la efectividad de los derechos fundamentales que tenemos. Muy bien, entonces van a realizar ese recurso administrativo basado en las diferentes etapas que nosotros debemos agotar dentro de la vía administrativa. Tenemos el recurso de reconsideración, el recurso jerárquico, el recurso de revisión, y entonces nosotros desarrollamos ampliamente qué es un proceso administrativo. Podemos denotar proceso administrativo, tanto conjunto o serie de actos, el cual me da a mí el derecho de ejercer ante la administración pública. Bien, entonces ese procedimiento es esa serie de actos, esa serie de procesos que nosotros vamos a ejercer. Aquí tenemos el procedimiento administrativo y el proceso son esa serie de actos donde nosotros invocamos ese deber ser, ese conjunto de trámites, vamos a decir así, para darle una solución al inconveniente tenido directamente por la administración pública. También podemos decir que el proceso administrativo es un conjunto de pasos que de seguro nos van a dar una solución a un problema dentro de la administración pública. Sí, donde nos van a, donde nosotros basados en esa deontología jurídica vamos a estimular a la administración pública cómo debe actuar ella bajo un principio de legalidad. Acuérdese que la administración pública en la ley orgánica de procedimientos administrativos habla de una administración graciosa, que ella en cualquier acto, en cualquier grado del proceso de acto, ella puede corregir sus errores. Esa es la varita mágica que tiene la administración pública. Entonces ya saben ustedes, y ya finalizando, concluyendo esta unidad uno, que el procedimiento de contencioso administrativo es ese conjunto de trámites que debe seguir la administración pública en el momento de dictar un acto administrativo o de corregirlo. Y que los recursos administrativos son los que representan un medio de impugnación. ¿Qué es un recurso administrativo, profesora? Un medio de impugnación que nosotros tenemos como los particulares para que la administración pública revise, corrige, remedie ese inconveniente de ese acto dictado por ella. Muchísimas gracias. Gracias.